No me ente, bésame, pero quiero sentirme la voz, besándome otra. This is the rhythm of the night. Toda la lucha rompemos, al otro día volvemos. Así nadie llegó, nadie llegó. Fue de la mofo, fue de la mofo, fue de la mofo, fue de la mofo, fue de la mofo. Cuenta River, peinca rojo, peinca rojo, cuenta River, peinca rojo, peinca rojo. Pues vaya, va pa' la seca, con el mundo en patilla, en la discoteca. Echa playa, todo lo malo echa playa. Echa playa, todo lo malo echa playa. Andamos arriba, sin una sola, dame mi abuelta, aguadile, aguadile, mai, mai, aguadile.